Hoy vamos a meternos realmente profundo en el tema de las habilidades sociales avanzadas y vamos a aprender sobre las habilidades sociales como habilidades de alto nivel. Me da miedo ahorita al comenzar esto que llevo un buen rato preparando inclusive el cambio tan grande que vas a poder llegar a tener cuando acabemos con este programa completo ya que con todos los pequeños cambios por un lado vas a desarrollar una autoconfianza dura y vas a ser capaz de ir más allá de los límites de la ansiedad y por otro vas a tener la habilidad de hacer que cualquier interacción sea agradable y con esto vas a tener la capacidad de atraer a tu vida a las personas con las que quieres trabajar a la clase de personas que quieres como amigos inclusive realmente a las parejas que deseas tener. Al final del día vas a poder rodearte de la clase de gente que desees rodearte. Esto va a requerir de tu parte nada más y nada menos que un cambio total porque si realmente quieres transformarte vas a tener que hacer cambios internos profundos. La mayoría de gente cuando se enfrenta al cambio se da cuenta de que este es tan fuerte porque requiere que abandonen toda una forma de ser que les es común, que les es lo que conocen para adentrarse en una aventura de aprender a ser una persona nueva. Y la mayoría de gente por eso mismo deja el camino apenas abre la puerta o da el primer paso. Pero hoy si realmente quieres desarrollar habilidades de alto nivel, quédate conmigo porque vamos a dar el salto. Yo soy Jero Kronegol. Como siempre, trayéndote contenido de la más alta calidad para que aceleres tu evolución. Vamos a empezar de lo más general y de poco en poco vamos a ir subiendo de nivel hasta entrar en los niveles más profundos y avanzados de las habilidades sociales. Si encuentras el gran valor que hay detrás de todo esto, lo único que te voy a pedir a cambio es que dejes tu me gusta si así fue y un comentario aquí abajo. Al final te voy a hablar de fundamentos que son muy poderosos y pueden usarse para el bien o para el mal. Pero yo tengo confianza en que tendrás una brújula moral y entenderás que es importante como parte del proceso para que tomes las mejores decisiones y hagas el mejor uso con lo que voy a compartirte. Pero bueno, quédate hasta el final y nos vemos del otro lado.